El amor llenará al cabo el pecho de los hombres. ¿Y qué es este enorme trabajo en bien de los hermanos menos favorecidos y vulnerables, sino amor? Amor por la humanidad, amor por la patria grande, amor fraterno que llena el pecho y que pretendemos dibujar con esta medalla al mérito. Hoy me complace profundamente haberte impuesto en nombre del presidente Rafael Correa y del pueblo ecuatoriano la medalla de la orden nacional al mérito en el grado de Gran Cruz. La más alta distinción que el presidente de la república confiere a quien ha prestado invalorables servicios a la patria, con decoración en atención a tu participación activa en los propósitos de nuestras revoluciones para transformar la patria grande y en la profundización de los históricos vínculos de amistad y cooperación que unen a nuestros gobiernos y pueblos. El presidente Rafael Correa expresaba que los revolucionarios no trabajamos por reconocimiento alguno, que lo hacemos por principio. Y yo agregaría que lo hacemos también motivados por el amor, como decía el comandante Ernesto Guevara.